Nieta de la bailadora Pastora Imperio e hija del torero Rafael Vega de los Reyes Gitanillo de Triana, es licenciada en Derecho. Se casó en primeras nupcias con José Oliet Palá. Sus comienzos en el mundo del espectáculo fueron de la mano de Ignacio Salas y Guillermo Samers, colaborando en la presentación del programa de televisión y sin embargo, Te Quiero. Debuta como actriz en 1985 en la serie de televisión Los Pazos de Ulloa, que dirige Gonzalo Suárez y protagonizan Victoria Abril y Charo López. Posteriormente interviene en Amanece, que no es poco, demasiado corazón por la que es candidata al premio Goya e Ilona llega con la lluvia. Entre otras, su carrera televisiva resulta más fructífera, unida sentimentalmente al actor Imanol Arias. Trabaja con él en las películas El Lute 2. Mañana seré libre y todos los hombres sois iguales. Además de protagonizar un asunto privado, su única incursión en la dirección. También tiene un papel esporádico en la serie de TV Cuéntame Cómo Pasó. Tienen dos hijos y conviven hasta 2009. ¡Gracias! ¡Gracias!